Hipólito Mora Chávez inició este domingo su campaña con miras a obtener la gubernatura del Estado de Michoacán en junio próximo. Para dicho fin, Mora Chávez eligió la plaza principal de La Ruana, lugar donde hace ocho años nacieron las autodefensas. El candidato del partido Encuentro Solidario denunció presiones para sumarse a favor de otros aspirantes en contienda. Sin embargo, aseguró que se mantendrá fiel a convicciones para vencer las próximas elecciones. Informo para 90 grados, Berenice Suárez.